Un nuevo hotel en Madrid está dispuesto a sacar a las parejas de la rutina. Una nueva experiencia exclusiva y con la máxima privacidad. La intimidad y la pasión van de la mano, en el que podría ser el escenario de la popular trilogía de las 50 sombras de Grey. Sentirse como Christian Grey y Anastasia Steele es un sueño que muchas parejas pueden hacer realidad en algunos hoteles madrileños. Allí es posible despertar la imaginación, estimular los sentidos y vivir una experiencia única con la más absoluta privacidad. Lujo, erotismo y un servicio invisible que opera las 24 horas. Ya lo dice el eslogan de uno de estos centros. Estamos encantados de recibirte, aunque tú nunca nos verás. Y efectivamente el respeto a la intimidad es tan absoluto que el cliente no necesita tener ningún contacto directo con el personal. Basta indicar la habitación que se solicita en una recepción automática instalada en la entrada. El recorrido es sencillo pero sobre todo muy discreto. Una vez elegida la habitación, se abre automáticamente la puerta del aparcamiento y el cliente solo tiene que introducir su vehículo y desde ahí el acceso es directo hacia la suite privada. Cada habitación con su plaza de garaje. Allí una puerta y las estrechas escaleras que conducen a la estancia. Una fantasía de 32 metros cuadrados con jacuzzi, piscina, solarium, baño de vapor y tecnología de recreación de ambientes. Hemos buscado crear un entorno diferente donde una pareja pueda tener un entorno muy sensual en el sentido de que pueden configurar la iluminación, la luz, la música. Entonces eso crea un poco un ambiente muy personal para cada pareja. Parejas que pueden sentirse por una noche o por varias horas como los protagonistas de la novela 50 sombras de Grey en este columpio del amor. Hay donde elegir. Suits diseñadas para complacer con lo último en el bienestar de pareja.